Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte, como siempre, a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión. 30 minutos para todos ustedes, disfrutando del maravilloso mundo del deporte. Como siempre, reciban un cordial abrazo en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción. Mi compañero Alberto Ferrer Ávila, junto a este servidor, Edu Impalma, hoy lunes, en una nueva edición, iniciando la semana de Idioma Deporte. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edu. Muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Hoy con un programa súper completo, les traemos béisbol de la MLB, les traemos básquet, tanto de la LPB como de la NBA y fútbol europeo. Con la final de la Champions. En efecto, gran final la que vivimos el día sábado en el Allens Arena de Munich, donde el Chelsea, el equipo de Roberto Di Matteo, se alzó con lo que es su primera Copa de Liga de Campeones, en este caso, para el cuadro londinense. Así que honor a quien honor merece el gran homenajeado del fin de semana, sin duda alguna, es el equipo Blue, el equipo del Chelsea. Pero vamos a iniciar esta presente edición de Idioma Deporte, analizando el panorama de la Gran Carpa, de las Grandes Ligas, porque ayer era una jornada bien, pero bien interesante, bien completa, sobre todo en los Juegos Interligas. Y vamos a entrar en materia desde ya, analizando el encuentro entre los marineros de Seattle, quienes se enfrentaban al equipo de los Rockies de Colorado, un equipo de los Rockies que está en franco descenso. Alberto, definitivamente no le salen las cosas al equipo de Jim Tracy, Carlos González, producto de esto, lo estamos viendo en pantalla, vemos a nuestro Jesús Montero, pero antes, Justin Smoke, quien daba cuadrangular ante él. Daban cuadrangulares consecutivos Smoke y Montero, para darle la victoria al equipo marineros de Seattle, seis carreras por cuatro, y completar de esta manera la barrida de tres partidos de esta serie. Efectivamente, el equipo de Colorado tuvo en Carlos González a su mejor hombre, quien también, el Zuliano, daba cuadrangular en este encuentro. Aquí vemos parte de lo que fue este batazo ante Jeremy Guthrie, quien fue el lanzador perdedor por parte de los Rockies de Colorado. La pelota se quedaba en la zona de poder y definitivamente aquí iba a aprovechar tanto el venezolano Jesús Montero con su sexto cuadrangular de la temporada, como el primera base Justin Smoke. Sí, señor, también hay que decir que Marco Scutaro, batió de cuatro, uno en este partido, la derrota para su equipo, los Rockies de Colorado. El otro equipo que fue derrotado en el día de ayer fueron los Phillies de Filadelfia, quienes cayeron ante los Medias Rojas de Boston, con Josh Beckett, un imparable Josh Beckett en la lomita, que al parecer ya calen todos los motores. Sí, señores, definitivamente la mejor versión de Josh Beckett la estamos viendo en este momento, siete entradas y dos tercios, mientras que ya Rosal Talamaquia, el receptor del equipo bostoniano, quien estamos viendo en pantalla, una jugada un poco curiosa, pero a la postre pudo alcanzar el batazo Josh Beckett, falta de comunicación, sin duda alguna, en este momento. Estamos viendo cómo Beckett maniataba la fuerte toletería del equipo de nada más y nada de Filadelfia, el Big Papi jugando en la primera base, Alberto. Sí, señor, ayer se fue de cuatro a nada, el mexicano Adrián González se fue de cuatro a dos y el venezolano Freddy Galvis de cuatro a uno, bueno, destacándose Freddy Edwin. Aquí lo vemos en este momento a Freddy Galvis, sin duda alguna, el equipo de Boston viene en franco ascenso, ha ganado ocho de sus últimos diez partidos ayer en el campo corto, Mike Avilés también honroneó y remolcó un par de carreras en esta victoria, como tú lo comentabas, Alberto, con score de cinco carreras por uno. Sí, señor, en otros resultados, el equipo de Miami se impuso cinco carreras por tres ante el equipo de los indios de Cleveland. Sí, un encuentro bien emotivo para Osvaldo Guillén, ya que alcanzaba nada más y nada menos que las 700 victorias como manager activo en la gran carpa. El equipo de Osvaldo Guillén se llevó la serie ante los indios de Cleveland en el marco de los encuentros interligas con score de cinco por tres. Josh Johnson, una buena recuperación para el A's en la rotación del cuadro floridiano, por supuesto lo estamos viendo en este momento, marca ahora de doce ganados y tres perdidos, permitió una carrera y cinco imparables en un poco más de siete entradas y Miami ganó dos de tres encuentros en esta serie ante el equipo nada más y nada menos que de los indios de Cleveland. Heathville, por su parte, siempre o ha sido la tónica del cerrador del equipo de los Marlins un poco inconsistente, sin embargo, alcanzó su noveno salvado de la temporada en este encuentro donde Asdrúbal Cabrera se fue de tres nada y José Celestino López de cuatro de tres jugando la tercera almohadilla. Sí, señor. En otros resultados, Detroit venció cuatro carreras por tres al equipo de los Piratas de Pittsburgh con el señor Miguel Cabrera batiendo de 4-1. Cincinnati venció a los Yankees de Nueva York cinco carreras por tres. Hay que acotar que en este encuentro entre Detroit y Max Scherzer nada más y nada menos que alcanzó 15 ponches, Alberto. ¿Qué te parece? Gran labor. Sí, señor. En otros partidos, los Mets se impusieron cinco carreras por cuatro ante los azulejos de Toronto. Contó por los Mets el señor Roger Cedeño de 5-2, perdón, Ronnie Cedeño de 5-2 con una carrera anotada y por Toronto el señor Álvarez lanzó cinco completos y permitió solamente nueve hits. Sí, lamentablemente el lanzador venezolano Henderson Álvarez no pudo ante la fuerte tolatería de los Mets de Nueva York. Pero también los Orioles en el día de ayer derrotaron tres por cero o cayeron derrotados nueve por tres ante los nacionales de Washington. Un encuentro, por supuesto, donde por los nacionales Jesús Flores, el careta venezolano, dio su primer cuadrangular de la temporada. También los Bravos superaron dos por cero a las rayas. Un encuentro que ganó el veterano Tim Hudson, ahora con marca de 3-1. Perdió David Price y salvó Crimmel, su salvado número 13 de la temporada. Texas, por su parte, superó a sus vecinos, los Astros de Houston, con score de 6-1. Un encuentro donde José Altuve se fue de 4-2 y Marvin González de 1-0. En otros partidos, Arizona venció dos carreras por cero al equipo de Kansas City. Minnesota cayó ante Milwaukee, va puleado 16 por cuatro carreras. Los medias blancas de Chicago blanquearon a sus vecinos, a los cachorros de Chicago, seis carreras por cero. Anaheim cayó ante el equipo de los padres de San Diego, tres carreras por dos. Los Atléticos de Oakland vencieron a los gigantes de San Francisco, seis carreras por dos también. Y el equipo de los dos le ganó a los Cardenales de San Luis, seis carreras por cinco. Muy buen encuentro este último, sin duda alguna. Vamos a repasar rápidamente, antes de hacer nuestro primer corte, lo que serán los encuentros en la Gran Carpa y en el día de hoy. Y tenemos que Johan Santana, con marca de 1-2, se estará enfrentando el Gocho de Venezuela, nada más y nada menos que al zurdo Eric Bedard por los Piratas de Pittsburgh. Este encuentro será a las 6 y 35 minutos hora de Venezuela. También Washington con Diego González, enfrentará Kyle Kendrick por Filadelfia. Atlanta con Maynard hará lo propio ante Matt Leak por Cincinnati. Colorado con el veteranazo Jamie Moyer con 2-3, enfrentando a Mark Burley, al zurdo de los Marlins de Miami. Los cachorros de Chicago tendrán a Matt Garza en la lomita, cuando se midan a Wood Norris y los astros de Houston. Por su parte, San Francisco con Madison Bull Gardner, 5-3. Muy buen arranque para el lanzador de los gigantes, enfrentando al zurdo Randy Wolfe por Milwaukee. San Diego con Clayton Richard, enfrentando a Jaime García, el mexicano, por los cardenales de San Luis. Y finalmente, los Dodgers con Chris Capuano, el zurdo, enfrentándose a Corbin por parte de Arizona. Mientras tanto, en la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston se medirán a los Orioles de Baltimore, buscando ese primer lugar del este de la Liga Americana. Kansas City hará lo propio ante los Yankees. Con Felipe Paulino, por cierto, el venezolano. Sí, señor. El equipo de Toronto se medirá a Tampa Bay. Los angelinos de Los Ángeles se medirán ante Oakland. Y hoy abre el rey Félix Hernández por el equipo de Seattle, enfrentándose a Texas. Una dura toletería, sin duda alguna, la de los Rangers de Texas, la más constante, la más poderosa en la Gran Carpa en este momento. Y un gran encuentro, sin duda alguna, ante el Judaris, ante el fenómeno japonés, enfrentándose a Félix Hernández, que no las ha tenido todas consigo, por cierto, ante el equipo de Texas. Así que de esta manera, amigos, vamos a poner punto final en este segmento a idioma deportes. Volvemos en la próxima parte con mucho más del panorama deportivo. Ya regresamos. Ya volvemos. ¡Gracias!